Buenos días, vamos a empezar. Esto es de lo que vamos a hablar, cada uno de los temas que iremos definiendo poco a poco. En primer lugar vamos a hablar de la cintura escapular, es el esqueleto que une el miembro inferior al aparato axial. Está constituido por dos huesos, como vemos ahí, la clavícula y la escápula. La clavícula se encarga de apuntalar el cinturón escapular y mantenerlo apartado del esterno y la jaula torácica. La escápula es un hueso grande, triangular y plano que se ubica en la parte posterior o dorso lateral del tórax. Tenemos varias articulaciones que lo unen, la clavícula que contacta el esterno con el primer cártirago costal y el disco articular entre la superficie. El ligamento que hay que tener en cuenta, como es el interclavicular, el condrocosto clavicular, el esterno clavicular posterior y anterior, está en su lugar en la zona medial. Además tenemos la extremidad lateral, que está compuesta por la articulación acromio-clavicular, una de la extremidad de la parte lateral de la clavícula al borde medial del acromio. Es una articulación sinovial plana. Es importante tener en cuenta los ligamentos que vemos aquí, el trapezoide y el conoide, el más lateral trapezoide y el más medial el conoide, que vemos por su forma. Importante tener en cuenta los músculos de la cintura escapular, aquí expongo el hueso de la clavícula y cada una de sus inserciones, como son el trapezoide, la zona póstora superior, el esterno clavido mastoideo, el pectoral mayor y el deltoides. También tenemos en la parte inferior el músculo subclavio, además de los músculos pectorales mayor y menor. Ahora vamos a empezar con un tema en concreto que es la fractura de clavícula. Tenemos que principalmente ocurre mediante dos mecanismos. Un mecanismo directo, que es el más frecuente, un 94%, ocurre principalmente en el tercio medio de la clavícula. Al ser un hueso subcutáneo, pues es la zona más débil para ser afectada mediante el mecanismo directo. Tenemos el mecanismo indirecto, como vemos ahí en las imágenes, que puede ser una caída sobre la mano extendida y una fuerza directa sobre el hombro, forzando la clavícula sobre la primera costilla, que son menos frecuentes. Tenemos en la epidemiología, según este estudio que vemos ahí, que hemos citado, vemos que las fracturas de clavícula son muy comunes, lo que representa el 2.6 al 12% de todas las fracturas en adulto. Tiene que, de todas las fracturas de las cinturas escapulares, de un 35 a un 44% y de un 10 a un 15% en niños. Vemos que presenta una presentación, tiene una distribución bimodal que se produce en hombres jóvenes debido a un traumatismo directo y en pacientes de edad avanzada debido a caídas domésticas. Es importante para el estudio de la fractura de clavícula tener en cuenta su clasificación ya para, de mano a un tratamiento. Tenemos que el tipo 1, que es la clasificación de ALMA, es el tercio medio de la fractura, que es de un 50 a un 82%. Tenemos el tipo 2, que cuando afecta al extremo lateral, que es de un 10 a un 18%. Y el tipo 3, que es el tercio medial, que es de un 2 a un 10%. Vemos que NIR hace una subclasificación de las fracturas en el extremo lateral. Como vemos ahí, tenemos 6 tipos y el tipo 1 se corresponde a una alusación, a un esguince a nivel del acromio clavicular. El tipo 2 también se subclasifica en 2A, 2B, donde hay una rotura parcial de los ligamentos acromioclaviculares y también de los coracoclaviculares. En el tipo 2, 2A, se encuentran intactos los coracoclaviculares, pero en el tipo 2B se encuentra roto el conoide. En el tipo 3, ya hay una rotura, hay una fractura intraarticular a nivel del acromio. Y el tipo 4 y 5 se dividen a nivel de los niños. Se explican mejor. Las fracturas del tercio medial son más frecuentes en las epifisiolisis, como lo vemos ahí. Tenemos que en la clínica, tenemos que tener en cuenta que la clavícula es un hueso subcutáneo, entonces es muy fácil visualizar la deformidad a nivel de la clavícula. Y también la pequeña equimósica es alrededor de la misma. Pero hay que tener en cuenta que el dolor va a ser con una actitud típica. Normalmente el paciente va a venir con el brazo adducido y lo va a tener pegado al cuerpo y sujetándolo con el brazo contrario y rotando la cabeza para evitar el dolor. Hay que tener en cuenta que la fractura de clavícula también tenemos lesiones que pueden estar asociadas, como son las fracturas costales, las lusaciones externas y acromioclaviculares y las fracturas de húmero y escápula. También hay que tener en cuenta las lesiones pleuro-pulmonares, la más frecuente es en neumotoras. Las lesiones del preso brachial, donde se afectan principalmente los troncos mediales, el tronco cubital y el nervio mediano. Y las lesiones vasculares hay que saber que por debajo de la primera costilla pasa la clavícula y sobre la clavícula pasa la arteria subclavia. Entonces tenemos ahí la arteria subclavia y la vena subclavia donde se pueden ver afectadas. Para el diagnóstico es principalmente, ya por la clínica vemos la deformidad, pero para ver el grado de deformidad mejor la radiología. El tercio medio vamos a hacer una radiografía anteroposterior. Para ver mucho mejor el tipo de desplazamiento que puede tener la fractura, utilizamos la anteroposterior pero con una inclinación caudal de unos 45 grados. El tercio lateral vamos a hacer una radiografía anteroposterior con peso, aunque también hay otras proyecciones que no va a ser necesario tener que colocarle peso al paciente, que sería la anterior oblicuada a 45 grados. Y ya veremos otro tipo de proyección cuando veamos las radiografías anteroposterior que también son importantes. En el tercio medial tenemos la de serendipia, que en esta imagen vemos que vemos el paciente, lo ponemos en decúbito supino y la angulación de unos 60 grados aproximadamente. Aquí vemos otro tipo que son de radiografía anteroposterior, pero con un ángulo de 60 grados para poder ver el desplazamiento. Pero si hacemos una oblicua con un ángulo ortogonal, podemos ver el grado de desplazamiento que va a ser muy importante a la hora del tratamiento. Para el tratamiento, el tratamiento óptimo debe ser individualizado en cada paciente y el patrón de fractura que presente. La determinación del grado de desplazamiento es uno de los parámetros más fundamentales para decidir el tratamiento que vamos a utilizar en cada caso. Según Robinson, las indicaciones absolutas de reducción abierta y fijación interna de la fractura de clavícula son un desplazamiento mayor o igual de 20 milímetros. Tenemos las fracturas expuestas, el deterioro vascular o neurológico y las fracturas con minuta, aunque hay otras indicaciones relativas. El sexo femenino y la edad avanzada está en relación directa con la no consolidación de esta fractura, por eso hay otro parámetro en tener en cuenta. La pseudoaltrosis y la fractura de clavícula darían lugar a un considerable déficit funcional. Por eso estas cosas son importantes, valorar el grado de desplazamiento y el tipo de fijación que vamos a hacer o el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, si tenemos una fractura del tercio medio podemos utilizar el cabestrillo en 8, si hay un desplazamiento mínimo, aunque hoy en día ya se utiliza menos, utilizamos principalmente el cabestrillo. Y si hay una fractura del tercio lateral con poco desplazamiento y los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares están intactos o tienen un mínimo desplazamiento en la parte lateral de la clavícula, pues el cabestrillo. Si vemos que hay un mayor grado de desplazamiento y mucha angulación, pues en el tercio lateral podemos utilizar este tipo de placa donde hay también otro tipo de tratamiento que podemos realizar. Además, tenemos que para el tercio medial, una fractura del tercio medial con un desplazamiento de más de 20 milímetros, que hay que tenerlo en cuenta, pues la fijación abierta y reducción con placa de osteosíntesis, como vemos en este ejemplo. A ver, complicaciones que podemos tener, una consolidación viciosa, que es lo más frecuente, una artrosis postraumática, la pseudoartrosis y complicaciones neurovasculares. Entre las complicaciones neurovasculares tenemos las lesiones agudas, que está la neuroprasia por tracción, la sospecha de una lesión venosa o arterial, que requiere la evaluación rápida por arteriografía y venografía y su reparación, por lo que va a ser un tratamiento multidisciplinario. La pseudoaguda, cuando hay una compresión por un callo de fractura, que también, o por una pseudoartrosis hipertrófica. También tenemos las vasculares, como dijimos, la vena subclávea, por su localización medial en el espacio costo clavicular, puede provocar una trombosis venosa. Y si es una lesión a nivel de la arteria, podemos tener un pseudoaneurisma o una féstula arteriovenosa, si está en relación con la lesión venosa. Y también, dentro de lo neurológico, parálisis nerviosa, principalmente por lesión a nivel del nervio mediano y nervio cubital, como había dicho. En resumen, mecanismo directo e indirecto, las fracturas de clavículas comunes representan un 12%. El tipo de fractura lo vamos a definir por la clasificación de ALMA y para el tipo, para el tercio lateral, la subclasificación de NIL. Y el tratamiento va a ser conservador, pero si hay un grado de... Si tenemos estas características que se van enumerando aquí, pues nos vamos a ir más por el tratamiento quirúrgico. Las complicaciones, como ya había dicho, con la consolidación viciosa, artrosipostraumática, las complicaciones neurovasculares. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de alusaciones de clavícula. Tenemos en primer lugar las alusaciones externo-claviculares. Son infrecuentes, un 3%. Afectan a la segunda y la cuarta década de la vida. Puede ocurrir una alusación anterior, por si tiramos del hombro hacia atrás, o una alusación posterior por un traumatismo o un accidente de tráfico. Es decir, por un movimiento contrario. Tenemos que los mecanismos, ya había dicho, posterior e indirecto al empujar el hombro hacia atrás. Las causas, principalmente el accidente de tráfico, un 47%, o deportivo, un 31%. Tenemos que para la clasificación vamos a utilizar una clasificación anatómica, que va a ser anterior y posterior. Etiológica, si vemos que hay un mecanismo traumático, que puede ser un esguince, una alusación aguda, recurrente o no reducida. O atraumática, cuando hay una sublusación espontánea, por hiperlacitud, que puede ser congénito, o por una artritis artrósica. Para la clínica, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Dolor, inflamación, aumento de la sensibilidad en la zona, a nivel de la articulación externo-clavicular y equimosis. En las alusaciones posteriores podemos ver una depresión a nivel de la zona y más dolor. Y puede haber una congestión venosa porque puede estar comprimiendo uno de los vasos a este nivel, a nivel de la extremidad superior del cuello. Puede haber disnea por los elementos que por ahí atraviesan, disfagia, opresión del cuello, y se puede provocar hasta un neumotoras. Importante para el diagnóstico, la radiología. Hay que hacer proyecciones especiales. El tipo de articulación también puede complicar un poco más su diagnóstico. Entonces, estas proyecciones, como vemos ahí en cada uno de los ejemplos, el primer ejemplo, la de Heinis, que es una lateral pura, y la segunda, la de Serendipia, que ya la habíamos visto, la posición, una inclinación cefálica de 1,40 grados. Y tenemos la de Hobbes, que es una cráneo caudal con el cuerpo hacia adelante, que es la que vemos allá. Y tenemos la tomografía computarizada para diferenciar la lusación verdadera a un epifisiolisis en el adolescente. Para el tratamiento a seguir, vemos, si es un esquince leve, pues colocar frío y un cabestrillo durante una semana, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Si es una sublusación, ya vamos a ir por el cabestrillo o el vendaje en ocho, aunque es mucho menos utilizado. La lusación anterior, conservador, hielo, y si vamos a poner un cabestrillo, pero si vemos que es una lusación inestable, quizá vamos a tener que llevar al paciente al quirófano, dormirlo, y hacer la reducción abierta y hacerle una fijación a nivel, con aguja de Kirchner. Y si hay que hacer una reconstrucción a nivel de los ligamentos, como ya había dicho, que para mantener la clavícula en su lugar, pues también hay que tomarlo en cuenta. Si vemos que el dolor persiste y hay una inestabilidad, pues podemos ya llegar a la última parte, que es la artrodesis. Tenemos que para el tratamiento de una lusación posterior, que también hay que tenerlo en cuenta, reducción, que hay que hacer una atracción, una aducción, y luego otra vez una aducción. Esta hay que hacerlo en quirófano. Posteriormente vamos a mantener el cabestrillo por unas seis semanas. Si una inestable, lo que hay que tener en cuenta, hay que hacerlo también en quirófano y hacerlo con reducción abierta. Eso sí, nunca poner ni pines ni atrodezar. Hay que dejarla libre. Entonces, ahora vamos a continuar hablando de las lusaciones acromioclavicular, que son mucho más frecuentes, principalmente en varones, por trauma directo, accidentes de tráfico y a nivel deportivo. El mecanismo de lesión va a ser directo, hacia abajo, tirando del acromio, y indirecto, por caída sobre el hombro, sobre el brazo. La clasificación que vemos aquí es la clasificación de NIR, donde vamos a tener un tipo 1, que solamente hay una esguincia a nivel de los ligamentos acromioclaviculares. El tipo 2, donde va a haber una distensión, probablemente con rotura de los ligamentos coracoclaviculares. Y el tipo 3, donde vamos a tener rotura tanto de los ligamentos acromioclaviculares como de los coracoclaviculares, aunque el desplazamiento es mínimo, porque si tenemos un desplazamiento mayor, de un 300%, entonces eso sería, me iríamos a un tipo 5. El tipo 4 es cuando hay una lusación posterior y se mete a nivel del músculo trapecio. Y el tipo 6 es ya cuando es una lusación anterior y se mete entre la musculatura pectoral, que es la que tenemos ahí delante. Tenemos que para la clínica, vamos a ver, el paciente va a presentar dolor, importancia funcional y deformidad. Y va a tener también el signo de la tecla. La radiología, la proyección, como lo había indicado en la fractura acromioclavicular. Tenemos la proyección anterior-posterior con proyección de zanca, que son unos 10 o 15 grados de agulación, de cefálica. Tenemos también la axila lateral, para poder ver toda la articulación. Y otras pruebas ya menos usadas, porque podemos hacer el diagnóstico a nivel radiológico, son la tomografía computarizada, la ecografía y la resonancia magnética. El tratamiento va a ser, según la clasificación de NIR, vamos a ver, para el tipo 1, frío local, cabestrillo de unos 7 días. El tipo 2, pues el cabestrillo vamos a dejarlo un poco más, porque hay que esperar que cicatricen los ligamentos. Y el reposo deportivo va a ser unas 6 semanas. Aunque si el paciente sigue presentando sintomatología, podemos hacer un tratamiento diferido. El tipo 3, aquí siempre hay un poco más de controversia. Esto también nos lo va a dictar el grado de deformidad, el trabajo que realice el paciente. Y ahí ya vamos a decidir si tratamiento conservador. Como también podemos hacer el tratamiento diferido, pues podemos optar, después de un tratamiento conservador, pasar al tratamiento quirúrgico. Ya los tipos 4, 5 y 6 van a ser quirúrgicos. También hay que tener en cuenta, salvo si el paciente está sintomático o no quiera operarse. Eso siempre hay que tenerlo pendiente. Las soluciones crónicas tipo 1 y 2, degenerativas, hay que hacer también, que hacemos en quirófano, a nivel de artroscopia, podemos hacer una reducción de la clavícula. Complicaciones que podemos tener, problemas cutáneo, pseudoartrosis, parálisis nerviosa con lesión del músculo cutáneo, artrosis, entre otras, a nivel de las lusaciones acromioclaviculares. Entonces vamos a pasar ahora a la fractura de escápula. Como vemos, las fracturas de escápula son muy raras. 1% de todas las fracturas y 5% de las fracturas de hombro. Es raro que sean quirúrgicas, pero cuando hay una inestabilidad escapulotorácica, pues quizás sea importante reducirla. El mecanismo directo, más frecuente, con lesiones asociadas, un 80 o un 95%. Indirecto, fractura por abulsión, fracturas por fatiga y estrés. Pues tenemos que la clínica va a tener un dolor localizado importante, inflamación y aumento de la sensibilidad. Va a presentar por cada deformidad, por lo que más no va a llegar al diagnóstico, será más el dolor que presenta el paciente específico en esa área. Y impotencia a funcionar para la aducción del brazo. Tenemos lesiones asociadas, como ya lo había dicho, fracturas costales de un 40 o un 50%. Primera costilla es mucho más grave y tiene mayor mortalidad. Y si hay un bolet costal, mucho más todavía. Tenemos el neumotoras, que ocurre un 57% por el lugar donde se encuentra la escápula. Y tenemos las contusiones pulmonares en un 54%. La fractura de clavícula es otra de las complicaciones que podemos tener. Y como puede pasar, este tipo de fracturas se puede presentar en un paciente politraumatizado, pues estas son las otras lesiones que podemos tener. Como lesiones a nivel de la tibia, cráneo, lesiones neurológicas cerradas, y lesiones a nivel del pleso brachial y vasos asilares. Tenemos que para el estudio de la misma, existe una clasificación anatómica, que vemos que son las fracturas del cuerpo, que son las más frecuentes a nivel del cuello, glenoides y a nivel de las apófisis. Esta clasificación anatómica es la más usada, además es mucho más fácil de recordarla, de todas formas. También existe otro tipo de clasificación, que es la que vemos ahí, y existe la clasificación de Iderberg para la fractura a nivel de la glena. Importante tener en cuenta esto, existen variantes de la normalidad. Los acromial, que se presentan. Como sabemos, hay cuatro núcleos de osificación, el base acromio, el mesoacromio, el metacromio, y el preacromio, donde normalmente ocurren los acromiales, es a nivel del pre y el mesoacromio. Tenemos que se pueden presentar también la hipoplasia glenoidea, las líneas epifisarias, y los agujeros escapulares, que no pueden hacer confundir, o no pueden hacer pensar que sea una fractura, si lo vemos en una primera intervención, y asociado a un paciente traumatizado. Para el diagnóstico, esto es importante, porque muchas veces puede pasar desapercibida, porque podemos pensar en lesiones a nivel del manguito rotador, en vez de pensar que sea una fractura de escápula. La radiología, vamos a hacer una radiografía anteroposterior, también está la escápula lateral, transescapular, y la axilar lateral, que nos ayuda para hacer el diagnóstico. Una proyección especial es la de striker. El tratamiento, las fracturas de cuerpo y espina, normalmente van a ser un tratamiento conservador. Vamos a utilizar cabestrillo de unos 14 días, y posteriormente, como vamos a tener un paciente inmovilizado durante un largo tiempo, y eso es una articulación muy móvil, pero que puede perder el movimiento más rápidamente, vamos a posteriormente realizar ejercicios de activos asistidos, sin realizar rehabilitación. En la glena, tenemos un tipo 1, que es estable, va a ser un tratamiento conservador, pero si tenemos, hay que hablar de los que son los criterios de inestabilidad, si hay una angulación y un desplazamiento importante, pues ya vamos a plantearnos el tratamiento quirúrgico. Tenemos que si hay una lesión a nivel de cuello de glenoide, y es una fractura mínimamente desplazada, podemos hablar del tratamiento conservador. Si la fractura está de un desplazada mayor de un centímetro, 45 grados de angulación, según característica de inestabilidad, pues vamos a optar por un tratamiento quirúrgico, que ahí vemos algunos ejemplos del tratamiento que podemos utilizar. Si acrome y coracoide no están desplazadas, pues vamos a irnos por el tratamiento conservador, que será el uso del cabestrillo. Y si están desplazadas más de 5 milímetros, pues nos plantearemos el tratamiento quirúrgico. Ahora, para la última parte, la alusación de escápula. Son muy raras y se han descrito dos mecanismos. Un mecanismo que es de baja energía, pero que es un poco más infrecuente todavía, que es por la actitud ligamentosa, por un osteocondroma tratado y el borde media que se interpone en los espacios intercostales, cuarto y quinto. Tenemos una de alta energía, asociada a fracturas costales, y para el tratamiento tiene que ser, bajo anestesia general, con hiperaducción del brazo y manipulación manual del borde asilar, hacia adelante y hacia atrás, y posteriormente la utilización de un cabestrillo. Aquí vemos la bibliografía utilizada, y muchas gracias.